Este libro es una guía para entender la respiración y utilizarla como instrumento con el fin de mejorar tu salud física y mental. Un instrumento que te proporcionará enormes beneficios, entre ellos el alivio del estrés, niveles superiores de energía, más concentración, mejores patrones de sueño y un incremento del metabolismo. Consta de 260 ejercicios sencillos que elevarán la conciencia de tu respiración, además de 104 perlas de sabiduría sobre diversos temas que comprenden desde la aceptación hasta el CEM. Presentando cada técnica paso a paso es una guía fácil que te acompañará en tu desarrollo mental, físico y espiritual.